Hola, saludos a toda la bandera y les recuerdo que ahora ya pueden registrarse a partir del 1 de octubre para votar por jefe de gobierno. Por favor, regístense. Un saludo para todos mis familiares de Chicago. Un saludo a mis familiares que se encuentran en Chicago y los que se encuentran en Los Ángeles, California. Les recuerdo que pueden inscribirse para elegir a jefe de gobierno del Distrito Federal a partir del 1 de octubre. Si vives en el extranjero y no sabes que tu participación es importante, te invitamos para que a partir del 1 de octubre te inscribas en la página Vota Chilango y sepas que tu participación también cuenta y que tu voto es importante para las decisiones de nuestro país. Adelante, visita la página Vota Chilango e inscríbete.